El destino me cambió la vida, conocí la eterna despedida, y en camino voy sin ti ¿Quién no sabe que es una partida? Solo vine a conocer la vida Cuando se marchó, se llevó un pedacito de mí, de adentro, nos dejó su sonrisa inmortal, sentida Cuando vine a entender el adiós, fue cierto, se llevó su vida Wow, DJ, wow, DJ, suena lo que tienes El destino me cambió la vida, conocí la eterna despedida, y en camino voy sin ti ¿Quién no sabe que es una partida? Solo vine a conocer la vida Cuando se marchó, se llevó un pedacito de mí, de adentro, nos dejó su sonrisa inmortal, sentida Cuando vine a entender el adiós, fue cierto, se llevó su vida ¿Será que el ave sabe cuándo ha de partir? Si el árbol sin sus hojas pronto te dará Sé que los demás se nunca han de venir, y es lo que yo siento aquí en mi soledad Te llevaste el alma, te llevaste todo Te llevaste el alma, me dejaste solo Y comprendí lo que es sentirse solo, que existe un camino que hay que continuar Bogotas de agua nunca son iguales, miente quien lo dice, nunca son igual De todas formas es distinto el cariño, otros son los años y no es el mismo andar Y por lo grande que fue tu cariño, juro por mis hijos el toro acabará Adiós mis sueños lindos de ayer, adiós a mis vivencias, mujer Adiós mis sueños lindos de ayer, adiós a mis vivencias, mujer Yo no sé que te van a contar de mi los años Si tú sabes bien que todo el tiempo te he buscado Mira lo que el tiempo va diciendo, no es mentira Ya debes saber de las verdades de mi vida Siempre te he llevado aquí en el alma Y he tratado de olvidarte y nada Nada lo ha logrado que te olvide corazón Dios, tú que sabes cuánto la he querido Dame fuerza hoy para vivir Otra que se irá y en mis recuerdos Permanecerá hasta morir Ay amor, tú sabes cuántas penas tengo Una más ahora, tu resentimiento Déjate de rabia, porque yo te quiero No quiero que dudes de mis sentimientos Te quiero, te quiero, mi amor Te quiero, te quiero Voy a gritar otra vez Se van las fuerzas de mí Las palabras se hicieron extrañas Tembló mi corazón Y el culpable fui yo Coqueteándole al sol Nunca supe darte el precio justo Cuando me hablaste de amor Sentí Un silencio en la voz Que cantaba canciones de amor Y olé Nada pude decir Alguien dijo Tu novia se fue Esta poesía de mi vida Triste de mi vida De mi vida alegre Nunca estaba recordado Versos de Molina Versos de Gutiérrez Yo quiero pedir Dame un castigo, señor Yo no merezco perdón Yo no soy bueno Yo vi su dolor Pero me puse a reír Pensé que era más feliz De aventurero Y vi frente al mar Miles de niños reír Casi me quise morir De sentimientos Llevaba a sentir Un pedacito de mí Y un día esperaba contar Todos mis sueños Y que el divino ilumine Allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria Mujer Usted Piensa que yo Voy a rogarle Para que me quiera Sé que lo importante Del mundo La dueña Nomás porque tiene Lo que a mí me falta Pero se olvida Que todo no es la plata Que el mundo está lleno De cosas pasajeras Y ese fue ese error Y el orgullo la mata Jorge Luis Hay una riqueza Más grande en la vida Hay una riqueza Más grande en la vida Que la nobleza Que nace del alma ¡Ey! ¡Niño! Hay una riqueza Más grande en la vida Hay una riqueza Más grande en la vida Que la nobleza Que nace del alma Puede ser Que un día cualquiera No esté arrepentida Cuando los años La tengan vencida Teniendo todo Y le falta el amor Puede ser Que no me toque Sangrar más su herida Porque es muy triste Sentirse en la vida Culpable de ocasionar Un dolor Yo mucho la quiero Y con detén Me mira Pero me resigno Soy buen perdedor Yo mucho la quiero Y con detén Me mira Pero me resigno Soy buen perdedor Para todas las nenas Suena DJ Jorge Luis El Niño Més Memes Més Rincones Récord Ay me siento triste Me siento solo Llora corazón herido Todavía no eres la indiferencia Que pudo acabar conmigo Busco fuerzas que me den Valor y sentimiento Soy muy débil Ya lo sé Y eso me ha dejado Desolación Cuánto diera por tener En la almejurecida Yo no puedo comprender Porque es tan sensible Mi corazón Me tienes desesperado Y aconelado Con tu deber Me duelen tus diferencias Porque me tratas así Mujer Me duelen tus diferencias Porque me tratas así Mujer Quieres arruinar tu vida En busca de una aventura Lo siento Pero te digo Si te vas Si te vas Si te vas Te olvido Si te vas Te olvido Si te vas Si te vas Te olvido Si te vas Te olvido Si te vas Si te vas Te olvido Nos encontramos Así Hoy quiero amanecer Tomándole unos tragos Ay brindando con el alma Por ella Como lo pueden ver Estoy enamorado Pero a mí no me falta una pena Me enamoré Me enamoré de una niña muy linda Yo quería llamarla Y al fin la llamé Y qué presión tan grande me llevé Cuando dije a lo contestó la mamá No, no me la llames más No me la molestes más No me la llames más No me la molestes más Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar José Daniel Barrolleta Y con el mismo aprecio me mando A Germán Vargas Lobo Memes Mil Tu página Mini Tejera Y en la mezcla DJ Jorge Luis Muñoz El niño El niño Como no puedo verte Ni puedo hablar contigo Ahí te dejo esta canción de recuerdo Y si esa fue mi suerte Haberte conocido Para después quererte de lejos Eso no importa Yo te sigo queriendo Y con mucho respeto Te recordaré A veces quiero llamarte otra vez Y pienso a la vez Que ahí está tu mamá Y ella no sabe que me muero por ti Y seguro que así Me va a contestar No, no me la llames más No me la molestes más No me la llames más No me la molestes más Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Ay, mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Cuando se acaban todas las palabras Y ni siquiera puedes reprochar Cuánto duele un cariño así del alma Como el que tú me diste nada más Pienso que viví mi vida De forma distinta a todos los demás Y si volviera al pasado Viviría despacio y te quisiera amar Mira que estoy deslojando el dolor Por donde quiera que estés en verdad Dime qué hacer con este corazón Que solo sabe extrañarte y cantar No busco a nadie a quien quiera culpar Yo asumo toda esta pena sin fin Reminiscencia de un beso sin pan Que en este mundo me he vuelto a sentir Y un cariño de estos Que no ha de llorar Un cariño de estos Que encierran pasión Un cariño de estos Que no ha de llorar Un cariño de estos Que encierran pasión Hay amor del alma Que se ha de cantar Con lo más suplible De la inspiración Con un dejo triste Como al recordar Son dejos que salen Desde el corazón ¿Quién preguntará Por mí Después que me fui? Fincheng Jorge Luis A perder de mi andar El niño ¿Quién me contará De ti Si sufres el dolor El que me hace mortal Esta vez, esta vez Ya de claro de duda Esta vez, esta vez No saldrás Donde siempre Que aquí te quedaré Si nunca vuelvo a verte Y me toca apagar Las estrellas Una a una Ay, dime si no es cierto Que viví con ti Y que tú me has dado Tan solo sufrir Pisaste en las flores Que había que partir Que era lo más lindo Que había para mí Caminaré Como un errante El frijante encontrar Quizás mi propio fin Yo buscaré Cómo olvidar de ti Qué puedo hacer Si lo hiciste así Ay, si tú me hubieras dicho Que aquí todo terminaba Ya yo no seguía Y no hubiera metido Mis manos en el fuego No me quemaría Aún tengo aquí en mis manos El agua que regaba Cosas que eran mías Pero ya doblaron Campanas en mi alma Mi amor se moría Yo no puedo ser perdón Por Dios No la puedo perdonar, Señor Yo no puedo ser perdón Por Dios No la puedo perdonar, Señor Ay, se va a acabar mi vida Si tú no vuelves a mí Me perderé en los años Tienes remordimiento Contigo, ciego, ysta No supe valorar tu amor Sabía que me querías Y no me daba cuenta Que alimentaba tu adiós Me dejaste, tú te fuiste Y ahora que falta me haces Y he pagado lo que hice Ya dejaste castigarme Que yo puedo reparar todas las faltas No volveré a separarme de tu lado Aunque me han dicho que todavía me ama No hay que leer eso No me crees que he cambiado No sé que antes nada en serio me tomaba Para que creas Si quiere nos casamos Vuelve, mi amor Vuelve, que necesito Vuelve, por Dios Vuelve, sin ti no vivo Yo no puedo perder el intento Que te tengo que tener en mis brazos Y si mañana dices No puedo Tendré paciencia Sigo esperando Es una historia que llegó a su fin Después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mí Que me maldices RINCONES RECORD Has hernado la mente al sufrir Ya que temer si todo lo perdí La suerte echada y esta corazón Que me maldices Si diferente ya nunca serás Como me duele Te juro por Dios Mañana mismo dirás Las promesas Te romperás Porque ya nadie te desvela Darás tu amor Te volverá a mirar donde hubo Sinceridad Porque ya en mi alma no gobierna Lo digo yo Dejarlo sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldicen Que te maldicen Y es en vano otra explicación Ya la suerte estrechada es así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Cuando todo el tiempo se haya ido Y el recuerdo reine por aquí Quedará la voz que te ha cantado Siempre a tu lado allí Siempre a tu lado Que te pidió no matar la ilusión Que te gritó no acabarás la luz Hazlo por Dios Te pido lo que tú Por él entiendas Yo no le canto al despecho Porque no me interesa inspirar compasión Pero que honor te llevas al truncar Mi vida buena No puedo pedir que te bendigan Ni a mi Dios ni a la vida Cuando matas sin piedad Porque sí Mira que lograste enloquecerme Y te llevas hasta la muerte Lo más triste y más bendito de mí Hermosa Hermosa Eres tan hermosa Que un ángel lloraría Viendo tu rostro que mentira Yo sigo Yo sigo el camino Donde la voz que quiere Yo suspirarme Que suspirar Que suspirar tan triste Que suspirar Que suspirar tan solo Que suspirar Que suspirar tan triste Que suspirar Que suspirar tan solo Mauricio Cimiento Y Elías Ochoa Rafa Hoy en México Y como siempre Con padre Faro Ramaleta Comadre Yaya Y la niñita María Alejandra Mesa Cuando Mo se canta enamorado Y el recuerdo reine por aquí Estará la voz que te ha cantado Siempre a tu lado ahí Siempre a tu lado Que te pidió tantas cosas Y al fin Se ha convencido en el mundo Al perder El fuerte al irse Es quien debe querer Puedes vivirlo Cantan los sueños Que canta esta voz Sin importar Que por ti no serán Y sin remedio En la vida Mi amor Ya te he perdido No puedo pedir No puedo pedir que te bendigan Ni a mi Dios Ni a mi Dios Ni a la vida Cuando matas sin piedad Porque sí Mira que lograste enloquecer Ni te llevas hasta la muerte Lo más triste Y más bendito de mí Hermosa Eres tan hermosa Que un ángel lloraría Viendo tu rostro Que es mentira Y sigo Y sigo el camino Donde la voz Que quieren Que es suspirar Que es suspirar Que es suspirar Tan triste Que es suspirar Que es suspirar Tan solo Que es suspirar Que es suspirar Tan triste Que es suspirar Que es suspirar Tan solo Que es suspirar Que es suspirar Tan triste Que es suspirar Que es suspirar Tan solo Que es suspirar Que es suspirar Tan triste Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal TIP TRIBETA ¡Gracias!